Todo lo que ocurre en la industria nacional e internacional con Primer Contacto en Mundo Automotor Todas las marcas han tenido un debut fallido en el último salón del automóvil de Ginebra por coronavirus. Audi fue otra de las afectadas y el modelo que tenía muchas novedades era el A3, que deja la carrocería de tres puertas para solo ofrecer la versión Sportback hasta que llegue la versión Sedan, claro. En dimensiones crece 30 milímetros y se actualiza con la plataforma MQB que ya conocemos en los nuevos Volkswagen Golf y Seat León. El diseño exterior mejora considerablemente, cuenta con detalles que lo hacen mucho más agresivo, comenzando por un frente dominado por la enorme parrilla single frame de acabado tipo panal. Las líneas afiladas se encuentran por doquier hasta el diseño de los faros, que ahora integran tecnología Matrix LED hasta las tomas de aire pentagonales que vienen con el paquete S-Line. En el interior nos encontramos con un diseño particular de este modelo, que si bien rescata detalles de otros modelos de la marca, destaca por su tablero asimétrico que está dirigido hacia el conductor. El habitáculo recibe una alta dotación de tecnología gracias a su pantalla de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas para todas las versiones. Conectado además a la red LTE Advanced para ofrecer conexión Wi-Fi a los pasajeros, además de información en tiempo real del tráfico, Google Earth 3D, además de la capacidad de comunicarse con, por ejemplo, los semáforos. Las opciones de equipamiento son amplias. A lo largo de la gama veremos el sonido Bang & Olufsen, Head-Up Display, cargador inalámbrico para teléfonos, iluminación ambiental, asientos calefactables y la capacidad de memorizar seis perfiles de conductores para preferencias de climatización, posición de asientos o destinos frecuentes en el navegador. Hablando de motores, la firma alemana se reservó las opciones más potentes para después. De momento, solo estará disponible en tres bloques, dos TDI de 2 litros de 115 y 150 HP y un 1.5 litros TFSI de 150 HP asociado a una tracción delantera y que se pueden configurar con transmisión manual de 6 o un cambio automático de doble embriague de 7 velocidades. Más adelante se espera la tracción integral 4, así como variantes electrificadas. Opcionalmente se puede configurar la suspensión adaptativa rebajada en 10 milímetros, capaz de leer continuamente las condiciones del camino y reaccionar acorde, así como modificar la rigidez entre los amortiguadores. Las versiones S-Line incluyen suspensión deportiva rebajada en 15 milímetros con un contacto más directo con el asfalto. Todos los detalles puedes encontrarlos en nuestro sitio web mundoautomotor.cl Síguenos en Facebook e Instagram como arroba mundoautomotor.cl y en Twitter como arroba mautomotor.cl También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Mundo Automotor Chile y que nos escuches cada viernes en On Radio Chile al mediodía. Todo lo que ocurre en la industria nacional e internacional con Primer Contacto en Mundo Automotor.